Bien, pues si tiene tratamiento, si tiene signos de infección del sangre, tiene que ser antiguo, tiene anemia también, las fetas están muy bien, tiene parásitos, tiene coli, pero la coli se puede tratar después, son solo como los huevitos, digamos, no es el parásito de infección, entonces son pequeños huevitos, se está empezando la infección, y de alguna manera con el biótico que le voy a hacer la infección urinal, la infección urinal, se vea, no resulta un fiero en la vida, por lo mismo, como a mujer, como le pesó un poquito la grife, entonces por su misma condición de desnutrición, hasta propensa a tener un montón de enfermedades, entonces hay que mejorar ese sistema, tiene que estar dando zinc, abundante zinc, por al menos, o sea son 5 centímetros, verdad, por al menos se no recumplen los 5 años, el zinc que le previene, le previene problemas, o le disminuye el riesgo de problemas respiratorios, intestinales, de la piel, problemas urinarios, de todos los tejidos, prácticamente, entonces necesito que le esté dando zinc constantemente, por favor. ¿Esta es como una vitamina, Olga? Es un elemento natural, o sea es elemental, verdad, entonces necesito que le esté dando porque ayuda a la reparación celular, a la reparación de los tejidos, incluso usted de adulto puede estar tomando zinc, le olvidan si usted quiere, pero al menos con ella, hay que tratar, por tiempo indefinido, porque si tiene un problema de desnutrición, entonces hay que evitar que vuelva a caer, o sea ella tiene una infección voluntaria, se ve, imagina si tiene 500 de los glóbulos blancos y no tendría que tener glóbulos blancos en la vaina, o sea, está hasta arregado, a nivel intestinal, pues, gracias a regular cantidad no está procesando los mismos alimentos, puede ser así como embotadís, como pastroncita, verdad, y luego blanco si está elevado, pero después lo mismo es infección terapia, es infección urinaria, o sea, tiene un montón de infecciones, la verdad, pero es porque tiene desnutrición, hay que no ponerle a cabo muchísimo más de la vida, entonces recomendación bonita, siempre bajar su recetita, verdad, y tiene que ir a lavar todo a su casa, todo, 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 entonces mascotas, la ropa de ustedes, la ropa de ellas, o sea, todo esto, y, o incluso, pegarlo, si ustedes tienen algún vehículo, también, para cuando se violan, porque aquí me toca, por ejemplo, eso es una moja, tienen que lavar muy bien todo eso, por favor, porque eso es, porque si la aflogamos toda la hora, puede volver a recaer en una infección por su misma infección, y, porque los pastos quedan ahí en la ropa, verdad, quedan en las pegas, entonces tienen que lavar todo muy bien, ¿alguna duda que usted tenga? Ahí está bien, y el medicamento, de lo que usted le encontró a la nena, tiene ahí, aquí, ¿verdad? Sí, este lo tenemos acá. Ay, Dios, y será que me hace favor de apuntarme, este, lo que se le encontró a la nena, porque dijo que eran parásitos. Es un pato, es una, es una bacteria, ¿verdad? ¿Bacteria? Ajá, entra de cola, ese es por contaminación de alimentos, o sea, ella consumió alimentos contaminados, en algún momento, alguien le preparó comida de la calle, o usted le ha dado comida de la calle, una tostada, un chuchito, algo de la calle, y no sabe, usted también se puede lavar con ni sus manos, a cocinar, pero no sabemos, no son todos, o sea, no son todos, que comprendo esto, pero hay personas que venden comida, o sea, lo que sea en la calle, y no tienen las medidas físicas, o incluso un fresco de tamaño, tamarindo, ¿verdad? Uno sabe, o una bolsa de mango, o sea, uno puede ver el mango muy limpio, pero no sabemos si la persona que lo partió, que se lo está preparando, se está lavando las manos, o incluso, por ejemplo, usted ve que cuando va a comprar comida o algo a la calle, le reciben el dinero, y la misma persona que le recibe el dinero, le prepara su comida y luego le entrega la comida a usted, y el dinero está súper contaminado, o sea, si prepara comida, no se va a comprar dinero, o cuando usted, usted se va a comprar para la tienda, y va a comprar para la tienda, lo comproba, porque acabó con billetes, le lanzaron billetes, le regla a su casa, y no se lavaba las manos, o sea, se trae las manos contaminadas, los billetes están súper contaminados, porque pasan más, 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 no se lo puso entre la ropa, para todos, está súper contaminado. Va muy bien, así que, primero Dios, la nena ya se va a recuperar, imagínese, nosotros veníamos sobre los granos que tenía en el cuello, y sobre lo que, como uno no sabe, verdad, yo decía, y mi esposa decía también, que tal vez estaba sopladita, o alguna pastillita que quería, como uno no sabe, verdad. Esos problemas de la piel son por la misma desnutrición, porque si no mejoramos eso, por más, se vuelve también un gasto, verdad, porque ustedes están billetes cada tres meses, porque la niña, otra vez tuvo problemas de la piel, o tiene diarrea, o tiene ruido, o tiene algo, pero cuando está de eso, que tiene desnutrición, va a estar presentando infecciones así, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta no mejorar eso. Eso. Hasta no mejorar eso. Ella ya tiene un inmunompromiso, porque la piel impone a muchas personas. La realidad es el que no le ha dado a mi niña, que es la principal causa por la que los niños se consulten las memorias. Sí, es cierto. Está duro, y todo. Sí, se va a curar, mi nena. Veníamos por una cosa y no te preocupes. Sí, se va a curar, mi nena. Igual, todos queremos que ella salga bien de equipo, porque... Realmente ellos con medicamento levanten. Sí. Sí, es que no se va a curar. A mí. Está grave, la quito ahí. Sí. Se va a dar seis centímetros. Se va a dar seis centímetros cada seis horas o diez días. Esto puede ser seis de la mañana, mediodía, seis de la tarde y medianoche. Tiene que cumplir los horarios. Son cuatro veces al día. O bien puede ser a las siete de la mañana, una de la tarde, siete de la noche y una de la mañana. Tiene que estar, aunque le toque despertar, pero tiene que dar cinco, porque así es el reglamento, cada seis horas. Si usted omite, o si se le pasa una hora, pues, ustedes se lo darán, la ponen con diez. Si usted dice que va a cerrar el mediodía y ella la va a dar de la tarde y no se lo darán, deseen. No hay problema. Pero sí tiene que cumplir con sus horarios, por favor. Está bien. El antibiótico de ella es dicloxacilina o peniclor, ¿verdad? Que es la marca comercial. Le va a dar seis centímetros cada seis horas o diez días. Le vamos a estar dando cinco. Cinco. Cualquier marca que usted quise comprar. Hay diferentes precios, diferentes presentaciones, pero toda le va a estar dando cinco centímetros al día por un mes. Fuemos el mejor por tres meses. Así que ya salieron los resultados. Y los resultados. Ahí está. Ay, Dios, mamita. Así que él, como que la enfermedad no avisa y siempre ataca, ¿verdad, doctor? Sí, eso sí es cierto. De ratito otro ataca. Pero sí, como ya hace rato que no ha prosperado, no se espera. Sí. Y come, y come. Pero que come. Empecemos por ahí. ¿Qué le da de comer? ¿Le da golosinas? Sí, come. No le da golosinas. Le da gaseosas. Coca-Cola. No le da gaseosas. Le da jugos. No le da nada de jugos. Si usted se pone a comparar, los jugos no son sanos. Usted se lo vende porque dice que tiene vitamina C, que tiene no sé qué. Sí, tiene vitamina, claro está. Pero si usted lee el prospecto, o sea, la parte de atrás del jugo, así como esta gaseosa no es mía, ¿sabes? Aquí le encontré. Tiene la misma cantidad de azúcar que una coca. Entonces, eso no nutre. Eso provoca más que todo desnutrición. No le pueden estar dando jugos. Si usted le va a preparar, si le va a dar jugos. Usted compra naranjas y le da un licor de naranjo, un puesto de naranja, lo que le guste, ¿verdad? Una azul limonada. Entonces, de jamaica, de tamarindo, licor de carapola. Denle abundante quillete. Si no le gusta el quillete, denle el caldito. Sobre todo al comarroz. Bastante proteína, dieta proteína. ¿Qué es eso? O sea, carne. No le digo dele carne los tres tiempos de comida porque también se vuelve caro. Pero al menos unos tres veces por semana es muy bien. Y mínimo una vez por semana dele hígado de la vaca. Hígado de la vaca. Puede ser frito, puede ser cocido. Las formas que se preparan, porque son los fritos, dicen que se puede preparar de más formas. Contienen mucho hielo, contienen mucha vitamina de joven. Entonces es muy bueno para los niños. Se entienden? Denle una vez por una vez a la semana. Tal vez por dos veces a la semana. O unas dos veces por semana. O sea, no darle, por ejemplo, cuando le vamos a dar los domingos y a la vez. No darle de seis horas, no sé si sea. Tampoco, ¿verdad? Al menos es muy hermoso. Un pedacito de ayuda, ¿verdad? Un pedacito de ayuda, ¿verdad? Un pedacito de ayuda, ¿verdad? Y es caro. Entonces también economicamente sería un gran gasto, ¿verdad? Por eso se les puede tardar. Y no a veces se les puede dar. Mi pan está bien. Y IRS le vamos a estar dando. Esa va a ser punto seis. Por. Vamos a dar diez. Por cinco. Y dos. Y dos. Y dos. Que va a dar cinco centímetros. ¿Cuánta? Con ocho horas. Por siete. En el mantilótico. Nos va a poner elitos de sanitario. Nos va a poner el pancátero de la piel. le van a iniciar este se lo van a iniciar durante dos semanas le van a estar dando una cucharada al día por al menos un mes este le va a durar 15 días entonces para estarle dando llevo ahorita podría no porque tiene un proceso infeccioso entonces este levo justo va a salir todo de las heces entonces no le van a hacer nada este se lo van a regalar no va a pasar este es este es Después, esto puede ser en el almuerzo Después del almuerzo se lo pueden dar Después de darle la cucharada Tienen que secundar los dientes Porque esto va a echar los dientes Se quita, claro, pero para evitar eso La voy a volver a ver En 15 días El seguimiento no tiene ningún post Esto no va a hacer nada La puede traer el sábado 9 de abril Sábado 9 de abril Se lo voy a escribir Sábado 9 de abril Puede ser en la mañana o en la tarde Que no hay que hacer más conveniente para ustedes Ok Entonces Hay que llevarle su control de peso Y su talla también No, es bien Bienito, ¿verdad? Sí, bienito Entonces hay que estar viendo Sus índices de crecimiento de peso Es el centro de salud Quien tiene que ver eso Pero no sé A usted le ha dicho que está normal Pues bueno, no está normal Que ahora tiene detención No sé cómo lo están viendo La verdad Sí O sea, eso sí queda mucho desgasmo Que queda mucho que desea Pero Podemos llevarle su control nosotros El problema es Por ejemplo Hay medicamentos Que son Buenísimos para que los niños Aumenten de peso Son chispitas Les dicen Entonces Hay que darle A los niños O no triburen Que es la otra Es como una Es como una gran barra Imagínense esto Es como una pasta De crema de maní Eso es buenísimo Aumentan los niños Rápido de peso Y disminuyen Así sueldo de nutrición O ese problema Usted no lo va a encontrar Las farmacias Es que no lo ven Solo el Ministerio de Salud Se trata Y usted se lo regala O sea, el Ministerio de Salud Se lo da gratis Tendrían que tener aquí Entonces Porque solo yo creo Que eso no No lo manejan Las farmacias Y si tú le han puesto Les va a costar Ni caro Pero yo sé que no se debe Eso no Lo que entra en ningún lado Solo el Ministerio de Salud Se trata Ok Entonces Acá está bien Les debería ver Hasta el 9 de abril Y espero que A menos Hacen un poco De eso Es por el proceso Lo que les trae Es que aumenta De eso De levantarle Bastantes vegetales Ojalá Con los delquiletes Las espinacas Todos los tipos De frutas De verduras Tiene que comer Bastante Entonces Tiene que perder Así la pancita No solo va a ser Un día para otro Pero eso Lo va a ir Tendiendo poco a poco Ok Entonces ¿Alguna La infección Es el antibiótico Ajá Es el antibiótico Es el antibiótico La infección Me interesa más La infección de la piel Pero la infección urinaria La voy a cumplir Con el mismo antibiótico También Es una peticidina Entonces Le va a servir Para eso Ajá Exacto Y la receta Para el estómago Todo lo que Le encontré En el estómago Se le puede dar De aquí A 10 días O como Un solo En la infección En realidad El mismo cuerpo No requiere mayor tratamiento Como no causa síntomas Entonces Es asintomático Por eso Lo podemos tratar Después Eso todavía no Ah bueno Si en algún momento De llegada Presentar diarrea Si no presentar Diarreas abundantes Entonces Si Ah bueno Si está en un equilibrio Pero tampoco Lo voy a dejar mucho Medicamente Porque lo voy a provocar Más bien Un mal Que bien Un estado así De condición No le puedo dar Unos 15 antibióticos O dos o tres o cuatro antibióticos No Tratemos Vamos a hacer una cosa A la vez Por papá Muchas gracias Nos esperaría A ver entonces En dos semanas Va Bueno Bueno No